DAME SOS OJOS Papá, traeme un fósil Sí, lo haré Quiero sujetarlo y decir Mi papá es domador de dinosaurios Somos una gran compañía Con millones de partes móviles Todos trabajamos muy duro Para conseguir que esas partes móviles Sirvan de medios Para un fin rentable para todos ¿Feliz de verme? Acércate al ordenador Dame esos ojos Es un auténtico diente de dinosaurio ¡Va a alucinar! Eres un buen hombre, Mike ¿Alguien llama a tu puerta? ¿Está viendo esto? ¡Todo el mundo fuera! Mike, ¿qué es eso? ¿Va todo bien? ¡Hay que irse ahora a mí! Luego te llamo, luego te llamo ¡Hola! ¡Eh! ¡Mayday, Mayday! ¡Aquí tipo Otter Horizon! ¿Qué pasa? Ahora no, mi amor Hay que llegar a los botes salvavidas Mis traídas, visita mi familia Mi esposa se llama Felicia y mi hija Sidney Y volveré a verlas, ¿me has sentido? Felicia y mi hija Sidney